A veces el mundo puede ser un lugar muy peligroso, sobre todo algunas calles. Hoy en hace la lista los barrios más peligrosos del mundo que no están en zona de guerra. West Point, Monrovia. West Point es un conjunto de barrios hecha bolas ubicados en Monrovia, la capital de Liberia. Sus más de 75.000 habitantes viven en condiciones infrahumanas, sin electricidad, agua o alcantarillado. Con este panorama ya imaginarás que pasear por sus calles no es muy seguro. Cite Soleil, Puerto Príncipe. Cite Soleil es el barrio más pobre de Haití, el país más pobre de América. La pobreza y la inestabilidad política han hecho que Cite Soleil esté gobernada por bandas violentas que incluso se enfrentan a los cascos azules de la ONU. Secundigliano, Nápoles. Secundigliano es un barrio extremadamente pobre, famoso por ser el centro de operaciones de la Camorra, la mafia napolitana. Es sin duda el barrio más peligroso de Europa, tanto que ni siquiera la policía se atreva a entrar. West Chicago, Libernose Avenue, Detroit. Debido a la quiebra de las grandes empresas automovilísticas del país, Detroit es hoy una ciudad pobre, violenta y semiabandonada. Aquí, en West Chicago, Libernose Avenue, una de cada siete personas es víctima de algún suceso violento a lo largo del año. Favela de Rocinia, Río de Janeiro. La favela de Rocinia era, con mucha diferencia, el lugar más peligroso del mundo, hasta que el gobierno destinó más de 700 policías para vigilarla. En la actualidad se hacen rutas turísticas por la favela, aunque los narcotraficantes siguen operando por la zona. Petare, Caracas. Petare es un barrio de Caracas en el que se producen entre 30 y 60 asesinatos semanales. El barrio se llamaba originalmente Dulce Nombre de Jesús de Petare, pero ahora se llama simplemente Petare, por razones novias. Ciudad Renacimiento, Zapata, Coloso, La Máquina y La Sabana, Acapulco. Aunque aún existe una pequeña zona turística segura, no hace falta alejarse mucho para entrar en barrios peligrosos controlados enteramente por los cárteles de la droga. De hecho, no es raro encontrarse complejos turísticos y hoteles abandonados y ocupados por delincuentes. Todos los barrios de Port Moresby, a excepción de la zona conocida como Town, que es el centro de negocios, están controlados por los Rascols, unas peligrosas bandas criminales que no tienen ningún problema en robar, secuestrar o asesinar a quien se les oponga. Barrio Medina, San Pedro Sula. San Pedro Sula es la ciudad con más homicidios honduras. Con una media de tres homicidios al día, es la ciudad más peligrosa del mundo por delante de Caracas o Acapulco. El barrio más violento es el Barrio Medina, donde las maras cobran una impuesta a los vecinos solo por dejarles vivir. Mogadiscio. Somalia entera está controlada por grupos tribales, señores de la guerra y terroristas islámicos. El gobierno no tiene ningún poder en su propio territorio. Por esto, todo el país es un lugar peligroso. Y Mogadiscio, la capital, aún más. Ni siquiera la ayuda internacional puede operar en este estado fallido, regido por delincuentes. Si estabas pensando en visitar uno de estos barrios, yo que tú me lo replantearía. Bueno, directamente no iría.